Perdonadme porque soy despistada. Tanto se ha empurrado la presentación que ahora yo digo ahora habla a Inma. Inma me dice que cuente de ella, que ella tiene, y así no te dejo hablar de ella, que aporta las dos vertientes. Por una parte es profesional y por otra es madre. Asimismo representa a dos asociaciones, Avapace, en la que ejerce como profesional, y Aspau, a la que pertenece como familia. A nivel profesional, Inma es logopeda en Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, donde lleva trabajando más de 25 años. Tenemos un modelo complejo desde las dos vertientes. Además es madre de tres hijos, dos chicos y una chica. El mediano es Miguel, una persona con autismo, y enseguida nos va a hablar de él. Además, Inma es miembro de la Junta Directiva de Aspau, es un activista por la inclusión, sobre todo por las oportunidades para todas las personas. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es presentaros a mi hijo Miguel, porque voy a hablar de la inclusión a través de la historia escolar de mi hijo Miguel. Entonces, lo mejor es que se presentara a él. Y he preparado este vídeo. ¿Se ve? Ahora, vale. Muy bien. Hacemos un vídeo de presentación. Sí, ¿qué aprende bien? ¿Y les cuándo te llamas? Soy Miguel Fernández Parnona. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. ¿Dónde estudias? En el Instituto Aureos. ¿Y qué estás estudiando? En Jardin en día. Muy bien. ¿Qué haces con las tardes? ¿A padre? ¿A desde el corte? ¿A tus padres? ¿Qué más? Ah, muy bien. ¿Y cuál parece algo que te guste mucho? Soy colección de los hotos. ¿Qué es? ¿Qué es? Soy colección de los hotos. Ah, de los hotos. ¿Y de qué más? Y de cromos. Muy bien. Mira, Miguel, voy a contaros una parte de tu vida. ¿Te parece bien? Sí, pues ya nos seguimos. Adiós. Bueno, me parecía importante presentaros a Miguel antes de empezar a hablar, porque voy a hablar de su vida. La historia educativa de Miguel ha sido muy compleja. Desde el principio, cuando tuve las primeras dificultades para estar en la escuela ordinaria, siempre defendí la necesidad y el derecho de Miguel a estar en la escuela ordinaria. Pero, además, creo que es una necesidad y un derecho de la sociedad a convivir con personas con diversidad. Me da mucha rabia que mi hija Inma no tenga en su clase ninguna persona con diversidad. Me gustaría, porque creo que mejoramos la sociedad, aprendemos de todos. Os voy a hablar un poquito cómo empezó en la guardia Miguel. Bueno, empezó en infantil, fue todo muy complejo al principio, como me imagino que muchas historias familiares de aquí, ¿no? Empieza infantil, teníamos una maestra con muchas ganas de hacer las cosas bien y entonces se implicó mucho, ¿no? Les pongo un vídeo muy cortito de cómo Miguel se comportaba en el aula de tres añitos. Gracias. 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 Bueno, lo paro ya para que veáis un poquito que él no se sentaba en silla. En este momento no teníamos ni diagnóstico, pero la maestra se implicó bastante. No se sentaba en silla, no atendía órdenes, no comprendía el lenguaje, entonces fue todo muy complejo. Aún así trabajamos, acabó educación infantil, cuando acabó me hicieron dictamen, debe salir de aquí, debe ir a educación especial. Yo trabajo en educación especial. Yo pensaba que en ese momento para mi hijo, que estaba en un momento de lenguaje emergente, no era un buen recurso. Pensé que debía seguir en ordinaria. Entonces aposté por ello y tuve muchas peleas con administración, firmé un dictamen no conforme, tuve muchas dificultades. Empezó en primaria en un centro público ordinario y el primer curso tuve muchísima suerte. Encontré un equipo buenísimo, implicadísimo y aún a pesar de toda esta situación buena y favorable hacia Miguel, Miguel a mitad del curso empezaba con rabietas. Él no quería entrar al colegio, no había manera. Todas las mañanas me lo cogían de mis brazos porque lloraba, no quería entrar. El segundo curso de estar en este centro se abre un aula CIL, que son las aulas TEA o las aulas TGD. Depende en cada ciudad, se llaman de una manera, pero son aulas específicas de autismo que funcionan en centros ordinarios y que parte de la jornada están en el aula ordinaria y parte de la jornada en el aula específica. Esta respuesta para Miguel es la más adecuada porque él, como tiene grandes dificultades de comprensión del lenguaje, el estar sentado, tocar una pizarra sin comprender nada, era muy, muy complejo. Acabamos primaria y llegamos a secundaria. En el instituto donde llegamos, bueno, en el colegio fue todo siempre muy difícil. Hubo que pelear mucho, mucho con dirección, con los profes, porque todo era un problema. Todo siempre era a costa de pedir favores porque él tiene derecho, porque por más que lo decías, pero no. Y cuando llegamos a secundaria, el primer día, la primera reunión así de padres, dicen, tenemos la suerte de tener un aula CIL y este año vienen chicos nuevos. Y todo vendido como un valor a las familias. Entonces, todavía me quedé un poco así alucinada. Y ahí empezó un cambio. Fue todo fenomenal. Fue tan bueno incluso que Miguel, por fin, después de estar trabajando desde los cuatro años de lectoescritura, consiguió lectoescritura. Porque este beneficio, este buen ambiente, esta tranquilidad por su parte, favoreció que él, a nivel curricular, avanzara. ¿Vale? Una mejora significativa en su aprendizaje y luego, a pesar de que él tiene muchas dificultades cognitivas, la inclusión se veía posible. ¿Vale? Os voy a poner un pequeño vídeo que lo voy a cortar enseguida, pero para que veáis un poco cómo se comporta él ahora en clase, ordinaria. Bueno, lo corto porque ya habéis visto un poquito que ahora se permanece sentado, atiende al profesor y puede convivir con el resto de alumnos. Todo esto ha sido muchísimo trabajo con él, pero dando las oportunidades y los apoyos necesarios, las personas pueden mejorar, ¿no? Los niños sobre todo. En el instituto se trabaja mucho, mucho la inclusión educativa, ¿no? Tanto desde la CIL, que es el aula de comunicación y lenguaje, que es motor, es el motor de la inclusión. ¿Por qué hace? Ayuda a los tutores y a los especialistas a que hagan las adaptaciones curriculares o adaptaciones en general, ¿no? De todo lo que tengan que hacer. Se trabaja mucho la sensibilización con el resto del instituto. En este caso, como mi hijo tiene autismo, se trabaja sobre el Día Mundial del Autismo, ¿no? Pero se convoca a la AMPA y se hacen, por ejemplo, se hizo una manta gigante en tonos azules por parte de familias, de alumnos, de profesores. Se implican mucho. Tanto se implican que este vídeo, también lo quiero poner, que es que el primer año que Miguel estuvo en el instituto, la Consellería de Valencia da un premio a la excelencia a los alumnos que tienen un buen rendimiento, como en todas las comunidades, imagino, ¿no? Pues claro, Miguel no va a poder competir nunca con eso, ¿no? Pero el instituto consideró que su esfuerzo era tan grande que merecía un premio a la excelencia en el esfuerzo, ¿no? Y aunque no está reconocido por la Consellería, tristemente, pero sí que es cierto que él lo recibió, ¿no? Para él fue súper importante. No se aprecia porque lo he puesto pequeño, pero la sonrisa de mi hijo ahí es brutal. Y es sobre todo el hecho de que piensen, bueno, él no va a competir en resultados, pero puede competir en el resto, ¿no? En el esfuerzo. Bueno, ¿qué pasa cuando acabamos la ESO? Miguel cumple 18 años, se acaba la ESO, que ahí no hay respuesta a nivel de educación, como se acaba la obligatoria y ya está. O te vas a un centro específico que puede estar hasta los 21 o se acaba. Entonces, yo pensaba que esa no era la opción y entonces me reuní con la Consellería, he estado tres años reuniéndome con la Consellería, pidiendo una continuidad, ya que él estaba en un aula, pues un aula, aunque fuera específica, pero en un entorno ordinario. En Valencia no existía en educación pública, así que lo hay a base de asociaciones y entidades que montan, claro, la respuesta, ¿no? Las familias damos respuesta a nuestros hijos, ¿no? Pero yo creo que lo público tiene que dar esa respuesta también. Así que me peleé mucho y al final este año han montado un ciclo, es un AFP, es un ciclo formativo, ¿vale? Como una AFP básica, adaptada, está en un entorno ordinario y nada, está funcionando muy bien. También van seis alumnos en el grupo y trabajan en un aula, la jardinería, pero también la hacen, como hay otra AFP básica de jardinería, hacen la inclusión también en el tema en el que están trabajando, en jardinería, ¿no? La idea ahora es empezar a pelear ya con la administración, ya que acaban de empezar, a que las prácticas laborales las puedan hacer en algún servicio público, ayuntamiento, consellería, está lo mismo. Hay que mantener jardines de polideportivos, de colegios, de la ciudad, ¿no? Y es un poco pelear ahora para luego poder meter cabeza a nivel laboral, porque es que es una cuestión muy complicada. Bueno, por aquí ya está. Luego lo que quería decir también es que tristemente la realidad de la escuela es la que es, ¿no? Y entonces los alumnos con diversidad siguen dependiendo de la voluntad del maestro y a eso no hay derecho. Eso es así, ya lo sabemos, no hay derecho. También he de decir que hay un cambio muy significativo. Desde que Miguel empezó quedan todo puertas cerradas y todos favores que me hacían, como si fuera un favor, ¿no? No un derecho, ¿no? Hoy en día ha cambiado bastante, ¿vale? Aún así nos queda muchísimo que pelear. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, bueno, pues voy a pasar esto rápidamente. Solamente quería decir que la inclusión no solamente es la educativa, que es muy importante. Las familias creo que tenemos la responsabilidad desde pequeñitos a trabajar por esa inclusión, ¿vale? Entonces, yo pienso que nosotros la trabajamos, bueno, os presentaba mi familia, un poco... No, no te preocupes, me sabe mal, ¿no? Un poco los padres somos el motor, ¿no? Entonces, tenemos que ser, igual que en el colegio, va a ser el equipo directivo, pues nosotros los padres tenemos que ser modelo para el resto de hijos, para abuelos, tíos. Tenemos que ser modelo también para el entorno, para los vecinos, para el horno, para Mercadona, para donde vayamos, ¿no? Y nosotros podemos fomentar mucho esa inclusión, ¿no? Yo creo que es, yo lo considero mi responsabilidad, ¿vale? También. Os iba a contar cómo apoyamos a Miguel, pero es un vídeo muy escandaloso, no lo voy a poner, porque si no... Y bueno... Mi copresentador dice que lo ponga. Sí, me sabe mal. Bueno, es... no sé cómo se va hacia atrás ahora. Bueno, es que os contaba aquí cómo vemos nosotros a Miguel, ¿no? Y nosotros vemos a Miguel como una persona con capacidades, ¿no? Evidentemente, sus dificultades son muchas, ¿no? Pero son tan evidentes que no nos hace falta hablar de ellas, ¿no? Hablamos de sus capacidades, que nos cuesta un poco más verlas, pero son muy importantes. Yo siempre me he esforzado mucho para que sus hermanos vieran sus capacidades con cosas muy básicas. A lo mejor hacía así y decía... Perdón. Y decía, ¡ah, se ha limpiado bien con la cerveza! ¿Habéis visto? ¡Qué guay, Miguel! Y ellos han empezado a ver... Empezaron desde bien pequeños a ver que Miguel hacía cosas bien. Porque si no, siempre nos centramos en así no corregir y tal, ¿no? Y entonces os hacía la visión. Miguel corrió, él hace mucho deporte, y hace eletismo, corrió una carrera y él esperaba siempre al segundo, ¿no? Entonces yo tenía que decirle que corriera para que adelantara, porque si no, nunca ganaba y podía ganar. Y entonces mi visión de la vida con él, con el apoyo que le doy, es la del vídeo, ¿no? Es un poco escandaloso, ya os digo, ¿eh? Me vuelvo loca ahí. Pero sobre todo es un poco porque, veáis, esa es la actitud en general ante la vida con él, ¿no? Es ánimo y es tú puedes y tienes que hacerlo, ¿no? Y darle los apoyos que necesita. Bueno, desde siempre hemos dado muchísimas oportunidades a Miguel, le hemos explicado todas las cosas, todas las situaciones, para que pueda comprender. Y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Yo creo que Inma, gracias. Creo que Inma es el ejemplo de que cuando a cualquiera de nosotros empezamos a hablar de nuestros hijos, el ánimo nos viene arriba y además nos falta tiempo siempre para contar todas las cosas que hacen bien, que yo creo que es lo fundamental además, ¿no? Bueno, resulta curioso muchos paralelismos con muchas historias en las que la familia cree en la inclusión en la comunidad. Ahora, ahora a ti sí te voy a presentar. Rocío Núñez, ya he comentado antes que casualmente los que estamos en la mesa tenemos la doble faceta. Ella viene a hablarnos de lo que es la Comisión de Familias en Inclusión y de su participación en ella al ser una de las integrantes. Pero yo creo que también es importante que conozcamos un poco el perfil de una persona que se mete en el trabajo de una comisión, como puede ser la de Familias en Inclusión, que están luchando por sus hijos, por los nuestros y por todas las personas que necesitan ello. Ella como profesión es administradora financiera, ha tenido que aparcarla para poder estudiar trabajo social y formarse en todo aquello que debería venirnos dado, ¿no es así? Ella se dedica a la integración, a la educación en inclusión y como persona trata de poner un granito de arena en el mundo que nos ha tocado vivir. Cuando quieras, Rocío. Hola a todos. A veces, la palabra no es incomprensible para muchos de nosotros, porque el día tiene 24 horas, pero desde la faceta de madre a veces tiene que convertirse en uno de 26 o 27, depende de la carga que tengamos todos. Lo cierto es que estar en la comisión me ha aportado a mí muchas cosas, crecimiento personal, conocimiento, pero sobre todo creer, creer que no estoy sola, que estoy luchando con un grupo muy sólido y muy trabajador. Mis hijos, mis dos hijos, tengo tres hijos, dos de ellos tienen discapacidad, son los que me dan la fuerza día a día para luchar y para seguir adelante. Por ejemplo, el su, no te preocupes mamá, que mañana haré lo que hará ese niño, lo que hace ese niño, algún día lo lograré. Es lo que me dicen ellos. Y entonces, ¿qué pasa con la palabra no? Que en mi vida no cabe ese no, porque creo en la inclusión y algún día, algún día así sea, con el bastón veré que la inclusión puede ser una realidad. La comisión se creó en el 2013, en una primera sesión, donde familiares de cuatro familias, comunidades se juntaron para poner sus necesidades en común, pero también propuestas de estrategias de apoyo. De ahí salieron varias visiones hacia el movimiento asociativo. Ahora somos más de cuatro las que empezaron, pero no somos suficientes. Ahora somos siete. No es una comisión cerrada. Está siempre abierta a la participación y al aporte de todos. Aprovecho para invitar a las familias de otras comunidades a que se unan a nosotros para seguir luchando por la inclusión. Nuestro objetivo, esta comisión se centra en intentar dar apoyo a las familias desde la información. Además de pautas, especialmente a aquellas familias que están empezando, que no saben por dónde ir y a las familias que están desinformadas. El no saber qué hacer en determinados momentos es un camino oscuro, pero al fondo del túnel se encontrará la luz. Nuestra misión, nuestra misión, la comisión está determinada y no da lugar a desviarnos. Seguiremos trabajando y aportando desde diferentes ámbitos. Intentar mantener informada a la familia para que sepa que tiene derecho a mejorar ese proyecto de calidad de vida. Hemos elaborado una guía obligatoria que incluye modalidades de escolarización, adaptaciones curriculares y cambios tras la etapa obligatoria. También elaboramos una guía informativa sobre el modelo educativo actual y donde respondemos a muchas preguntas que inicialmente hicimos encuestas en las comunidades de las familias que participan y hemos contestado a muchas preguntas de esas, de los familiares. Trabajamos en adaptaciones de un documento que se llama Pasos hacia el éxito. Este documento informa a las familias de cómo tener una mejor comunicación familia-escuela. Unos decálogos que en este momento estamos trabajando, que va dirigido a las familias, a las AMPAs y a los consejos escolares, donde pretendemos que las actividades que se organizan sean inclusivas. La preparación de un documento, porque he dejado las extraescolares aún como en preferencia. ¿Por qué? Porque esa es una asignatura pendiente que tenemos todos, sobre todo en la edad escolar, es muy difícil. Y yo quiero contar una… Tengo dos anécdotas con las actividades extraescolares con mi hijo de nueve años que tiene autismo. Él quería hacer baloncesto y me hacía ir todos los días al colegio, a la reja, a ver cómo jugaban los niños del colegio, cómo participaban en la actividad extraescolar de baloncesto. Y un día entré y pedí que si mi hijo podía estar ahí y la respuesta fue un no. No, porque no tenemos más personal, no tenemos más monitores, no podemos dedicarnos solamente a tu hijo. Y si nos dedicamos a tu hijo, ¿qué hago con los demás niños? Entonces, hemos hecho un documento reivindicativo y una mesa de trabajo con el fin de conseguir unas extraescolares de calidad, ya que las actividades que encontramos en los centros educativos, aparte de ser poco inclusivas, tienen fallos. Nos topamos con monitores, como el que me encontré yo. Nuestros hijos también tienen derechos, que es lo que hemos estado viendo todo en este encuentro. Los derechos de nuestros hijos tienen que verse reflejados algún día en realidad. Esta es una asignatura pendiente. Debemos luchar para que las extraescolares fomenten el desarrollo social. Y la integración. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? La comisión trabaja en este momento en las diferentes necesidades de la educación inclusiva. Estamos trabajando en la elaboración de tres decálogos como material de apoyo para los equipos directivos, para las familias y para las AMPAs. ¿Por qué los equipos directivos? Porque son los que tienen y deben organizar la igualdad de oportunidades en los centros educativos. Es que yo no soy profesional, entonces me pongo un poco nerviosa. Hemos conocido casos en los que se les cobra a las familias un extra porque sus hijos participen en actividades extraescolares. Y eso es indignante. Aquí es donde las AMPAs deben ser ese puente. Las AMPAs son las que deberían de intervenir entre la familia y las empresas que contratan para las extraescolares. Los consejos escolares son muy importantes que nos acerquemos a ellos. Aquí quiero contar otra cosa. Tuve tres años peleando en el colegio porque mi hijo fuese un poco más atendido, pero no lo logré. Y peleando también para entrar o a la AMPA o al consejo escolar. Cuando lo logré, faltó que me pusieran la alfombra roja para que entrase al colegio. A mi hijo ya la atención era un poco más no personalizada porque entendemos que las clases son de 25, 26 niños, pero sí era más especial. Le ponían un poco más de atención. Ya no era el niño que tenía que irse al rincón para que no molestara. Era otro tipo de atención. Los retos no son solamente de la comisión, ni deben de ser solamente de la comisión, sino de todo el movimiento asociativo. El panorama actual nos hace pensar que la mayor participación que son las familias, los movimientos asociativos, quedarán fruto haciendo que sean visibles. No todas las organizaciones y servicios tienen la visión de la inclusión. Esto incluye tomar medidas para prevenir y abordar todas las formas de actuar como un impulsador hacia la inclusión educativa. Tener mayor presencia en las AMPAs, consejos escolares, implicarse en las asociaciones. Esto funciona. La única forma que lograremos para que sea una sociedad más justa para las personas con discapacidad es participando activamente en los grupos, en las comisiones, en nuestras asociaciones. De esta forma haremos parte del problema y parte de la solución. Todos contamos y queremos contar con todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ella ha hecho el comentario de que no es profesional. Yo creo que los que estamos aquí no lo somos. Somos familias hablando de aquello que nos interesa. Entonces, lo más importante es el reto que nos ha puesto, por lo menos así lo he sentido yo encima de la mesa, de una mayor participación de las familias en todo este proceso, porque al final sí que se demuestra que cuando estamos juntos conseguimos más. Si solamente con afiliarse, con meterse en un AMPA consigue que la entrada al colegio sea más fácil, a lo mejor algo tenemos que aprender todos, por lo menos los que en este momento puedan hacerla. Entonces, yo te agradezco que hayas animado a más familias a participar además de un proyecto tan bonito y de una comisión tan importante, porque no nos olvidemos que en la educación empieza todo. Y entonces, una sociedad más justa y solidaria empieza por una inclusión en la educación. Gracias. ¿Me habrán desactivado a mí por estar demasiado tiempo? Necesitamos un especialista. Mientras voy a aprovechar, mientras nos arreglan los medios mecánicos, para presentar a Solé Carcelén. Ella ha enviado una presentación que casi era mejor que la leyera ella misma, porque os lo cuento y después me vais a entender. Ella dice, como buena albaceteña, le gustan los miguelitos. Muchos de nosotros hemos probado los miguelitos, sabemos lo ricos que están. Al irle… ¿Perdona? ¿Poner la tercera? Sí, es la tercera. Vale. Me están poniendo a prueba, ¿eh? Bueno, siente una inclinación igualmente manchega que le impulsa con más ímpetu hacia el bocadillo de morcilla con a Rioli. Menos mal, Gioli, ¿no? Menos mal que venimos comidos, porque esta presentación abre el apetito. Nació tres días antes de que a Pablo Neruda le concedieran el premio Nobel de Literatura. ¿Quién sabe si este hecho la ha llevado a terminar trabajando, contando cuentos, en lugar de hacerlo como enfermera, que fue para lo que estudió en su momento? La vida te da herramientas nuevas y caminos diferentes, ¿no? No es casual que se encuentre presidiendo la Asociación de Familias por la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. Por un lado, parte de una familia, su familia, al poseer y ejercer la titulación de madre de cuatro varones, creo que es una titulación importante, ¿eh?, de 21 y 16 años. Y por otro, porque como consecuencia de este ejercicio ha experimentado el dolor que produce lo excluyente, perdonad, que es el sistema educativo, con los educandos que se salen del patrón del buen alumno. Hecho este que se ha evidenciado con tres de sus hijos afectados de algún tipo de dificultad de aprendizaje por diferentes motivos. Discapacidad intelectual en uno de ellos, perdona, neurológica y visual en otro y déficit de atención en un tercero. Ella nos va a contar toda su experiencia y el bagaje que la ha llevado hasta hoy aquí. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que no vengo a hablar de mi bagaje, sino dónde me ha llevado mi bagaje, ¿no? Y es a formar parte de una asociación que se llama Familias por la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha. ¿Es aquí? ¿Dónde hay que darle? ¿En el de abajo? De arriba, vale. Ah, no. Ah, en el centro. Bueno, pues somos un grupo de familias de diferentes puntos de Castilla-La Mancha que lo que pretendemos es defender el derecho de nuestros hijos e hijas a tener una educación inclusiva y de calidad. ¿Cómo surge esta asociación? Porque diréis, ¿otra asociación más? ¿Qué sentido, no? ¿Y cómo es que surge? Bueno, pues fue plena inclusión que, bueno, se puso a analizar qué es lo que estaba ocurriendo con las familias que no estábamos en educación especial, sino que estábamos en ordinaria. A nosotros se nos habían dado servicios, ¿no? De atención temprana, de logopedia, pero luego ya cuando pasamos a la ordinaria y ya dejamos esos servicios, nadie más supo de nosotros. Entonces, bueno, pues se dieron cuenta de que estábamos bastante abandonados y de que lo que habíamos hecho, que yo creo que ya lo habéis oído en Inma y en Rocío, porque ya lo han dicho, tuve que pelearme, tuve que luchar, tuve, o sea, como persona, no como asociación, aunque estábamos en asociaciones. Entonces, bueno, pues se dieron cuenta de esa realidad y convocaron reuniones en distintas provincias y ahí fue donde nos pusimos cara, familias, que teníamos hijos con realidades muy diferentes, porque aquí hay gente que tiene hijos con altas capacidades, hijos con déficit de atención o hiperactividad o con discapacidad o con enfermedades raras o con trastorno de apego. Entonces, bueno, pues ahí nos dimos cuenta de que, aunque nuestra realidad era diferente, o sea, la realidad que vivían nuestros hijos, lo que vivíamos en el sistema educativo era parecido, es decir, estábamos excluidos del sistema. Y, bueno, pues como veis, en agosto, hace muy poquito, en agosto del año pasado, nos constituimos como asociación. No manejamos un presupuesto porque en principio tampoco sabíamos muy bien cuál era el rumbo que teníamos que seguir. Entonces, en principio no era hacer una asociación y luego ya vamos viendo, sino vamos viendo y si hay necesidad vamos creando esas estructuras que de momento no necesitamos. No estamos vinculados a ningún partido político, tampoco a ninguna asociación, aunque suene extraño, no pertenecemos a plena inclusión. Somos independientes y, bueno, pues más adelante, si queréis preguntar el por qué, pues ya lo hablamos. Y no pretendemos dar servicios porque para eso ya hay otras asociaciones que dan servicios y en las que estamos nosotros también, o sea, en las que nuestros hijos han recibido esos servicios. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una educación para todos y todas sin excepciones, una educación que aune la calidad y la justicia, basado en el apoyo individualizado y en las nuevas metodologías de aprendizaje. Y, bueno, ahora veréis que nuestro ideario está resumido en un manifiesto. ¿Quién puede pertenecer entonces a esta asociación? Pues cualquier familia de la región, en principio de la región, que esté interesada en avanzar hacia la inclusión educativa. Y, bueno, cualquier otra persona que esté interesada en este tema. También os digo que, bueno, que nos hemos ido poniendo caras también con otras asociaciones de España que tienen el mismo fin. O sea, hay una que todos sumamos más, todos juntos sumamos más, que es de Castilla y León, por ejemplo, y que tiene las mismas características que la nuestra. Hay otra en Extremadura, otra en Ibiza y el Levante, pues parece ser que también se está organizando para constituir algo también a eso, pues a nivel nacional. Lo que os hablaba del manifiesto, ¿en qué nos basamos? Pues lo primero es que nos basamos en el derecho de toda persona a tener una educación de calidad en el mismo centro educativo que el resto de las personas. Y, bueno, pues eso ya lo han hablado mis compañeras, ¿no? Lo deja bien claro la ONU en la convención. Y, bueno, pues eso relacionado con las personas con discapacidad. Pero con el resto de personas, de chavales que tienen dificultades de aprendizaje, también. Es decir, porque estos no van a educación especial, estos directamente se van del sistema y van a la calle. ¿A qué? A nada. A simplemente ser, pues fracaso personal también. Y, pues en muchos casos, y así lo digo, o sea, porque hay estadísticas que lo demuestran, pues al final terminan en la delincuencia, en las drogas y en la cárcel. Así de claro. Bueno, esto es súper importante porque está relacionado con lo que he dicho. En que la exclusión en las escuelas es, en muchísimos casos, el inicio de la exclusión durante el resto de la vida. ¿Qué reclamamos? Que se generen los cambios necesarios en la cultura de los centros y en sus prácticas a través de programas específicos. Y que se divulguen las buenas prácticas inclusivas en los centros educativos. Porque ya hay, ya hay buenas prácticas educativas. Entonces, se tienen que visibilizar, tienen que ser modelo para que nadie se excuse en decir, eso es imposible, eso no se puede hacer. Cuando tú les pones, mira, sí, es que lo están haciendo aquí, lo están haciendo en Castilla y León, lo están haciendo en este colegio, un colegio igual como en el que tú estás trabajando. Pues entonces ya no se pueden excusar. Es ya decir, ah, es que no quiero hacerlo, vale, pues dilo así. Pero no me digas, es que no puedo, es que estoy atado de pies y manos. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Atado de pies y manos, que tú ya te lo imaginas, esa atadura. Y mirando hacia arriba como diciendo, si yo pudiera, pero que si yo pudiera, falta intención. Es verdad que luego faltan recursos, pero también en muchos casos falta intención. Porque en muchos otros sitios se está haciendo con los mismos recursos. Entonces, han dicho también mis compañeras, al final es la buena voluntad del profesor que te toca. ¡Qué suerte, te ha tocado con este! Como si esto fuera una lotería. Bueno, pues eso es la educación. Seguimos reclamando la adecuada formación del profesorado y del resto de las personas implicadas en la educación de nuestros hijos. En metodologías que promuevan la calidad educativa y la inclusión. Es cierto que falta formación, pero bueno, pues habrá que pedirla y la tendrán que pedir también los profesionales. Quiero decir que a una persona que acaba de terminar, por ejemplo, magisterio, pues a lo mejor no se le puede pedir que sepa de todo. Por supuesto que no. Pero lo que sí que se le debe exigir es que aprenda de lo que le toca, o sea, con lo que le toca trabajar. Porque a nosotros como padres tampoco, o sea, yo que tengo cuatro hijos, pues cuando ya le tenías cogido el punto al primero, resulta que te viene otro totalmente distinto. ¿Y qué tienes que hacer? Pues formarte. El día que a mí me dijeron que el cuarto tenía déficit de atención, yo en principio pensé a ver si al final van a poner aquí una sede en mi casa de trastornos. Porque ¿cuántos más nos faltan? También empecé a pensar si es que yo estaba ya generando algo en mi casa. Pues no, es que no es casual. No es casual que en una familia caigan diferentes casos. Entonces llega un momento en que tú como madre, pues ¿qué tienes que hacer? Pues formarte. O sea, es que no te queda más remedio. O sea, aceptar que tu hijo tiene un déficit de atención, que tú no tienes ni idea y que te tienes que formar. Ir a escuela de padres, ir donde... Pues lo mismo los profesionales. Así de claro. Es que es lo mismo. Lo mismo. Ellos también se tienen que formar. Reclamamos que las familias cuenten desde el primer momento con toda la información de las opciones a elegir. Pudiendo tomar la última decisión en la forma de escolarización. Pues eso, que los profesionales pongan sobre la mesa el abanico de posibilidades, pero que la familia al final incluso digan, mira, creemos que lo mejor para tu hijo va a ser esto. Por esto, por esto y por esto. Pero que al final la familia sea la que tenga la última palabra y la que decida sobre la escolarización de su hijo. Reclamamos que los tutores de nuestros hijos sean el motor de la inclusión con los apoyos que sean necesarios. Es que muchas veces decimos, ya, es que faltan orientadores. Mira, es que el que está en el aula con los chavales es el tutor. O sea, no podemos... Y los tutores muchas veces... A ver si el orientador me pasa la adaptación. Pero, ¿qué adaptación? Si es que eres tú el que estás con los chavales en el aula. Entonces, tenemos que tener claro que ellos son el motor. O sea, que los tutores son los que tienen que mover ese cambio en el modelo. Y, bueno, pues reclamamos también el acceso a un itinerario formativo, que era de lo que hablaba Inma, arreglado, efectivo y transparente para el empleo y la ciudadanía, desarrollando personalidades, talentos y creatividad. Y, bueno, pues en el caso de Castilla-La Mancha, lo que hacemos es que toda esta labor queremos que desemboque en una legislación que apoye sin fisuras la inclusión educativa, en este caso, en Castilla-La Mancha. Y que para tomar esta decisión nadie se escude en la falta de recursos. Porque los recursos existen si se enfocan adecuadamente a favor de la inclusión. Porque es que casi al final, cuando ya tú a esa persona que está atada de pies y manos, mirando hacia el cielo, si yo pudiera, le dices, pues que sí que puede, porque se está haciendo en otro sitio y siempre te dicen, es que faltan recursos. Bueno, faltan recursos o nos están empleando adecuadamente. Porque yo, uno de mis hijos, el que tiene síndrome de Down, pues ha estado toda la vida en la ordinaria y cuando ya cumplió los 20 ya habíamos agotado todo y, bueno, pues vamos, venga, no nos queda más remedio que pasar por educación especial. Estuvo un año en educación especial. Y, bueno, yo allí, yo no sé de economía, pero sí, vamos, que allí había muchísimos recursos. Y había muy pocos alumnos. Entonces, a mí las cuentas no me salen. O sea, autobuses con tres chavales que vienen de la sierra a traer a chavales que vienen, se desplazan dos horas, hora y media de camino para ir al centro de educación especial, ni que en el centro de educación especial aquello fuera la panacea. O sea, que nos penséis, vamos, no sé, yo hablo desde, luego igual seguramente, oye, que se hacen muchas, yo hablo de lo que yo he vivido, que lo que han vivido en la ordinaria se puede, o sea, lo que han vivido en la especial, vamos, por supuesto que en la ordinaria se puede, con los apoyos y los recursos adecuados y necesarios. Y, bueno, pues apostamos por eso, por una escuela para todos, de todos, entendiendo ese todos como la clave del desarrollo del movimiento de la inclusión. Y esto sí que es muy importante, porque aquí casi siempre hablamos de discapacidad y concretamente de discapacidad intelectual. Pero no, nosotros entendemos ese todos como los alumnos uno a uno, los que tienen diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje y motivaciones, aquellos que parten de situaciones de desventaja social, de discapacidad, altas capacidades o con problemas de conducta, los niños con trastorno de apego, los niños inmigrantes de distintas lenguas y culturas y los de incorporación tardía al sistema educativo, es decir, todos. Si luchamos todos por eso, conseguiremos la inclusión también de nuestros hijos con discapacidad. Pero el sistema educativo no es inclusivo, ni para los que tienen discapacidad ni para los que no lo tienen, o sea, los que tienen dificultades de aprendizaje o tienen cualquiera de estas dificultades, no es inclusivo tampoco. Si aunamos fuerzas, energía y coraje, yo creo que conseguiremos mucho más que si estamos divididos, que la administración también se vale de eso. Divide y vencerás. Y nada, pues ahí está la página por si tampoco hay mucho movimiento porque, bueno, pues no llevamos mucho tiempo y, bueno, pues ahí estamos, comenzando casi. Gracias. Gracias, Sole. Al final, yo creo que una a una van saliendo todas las experiencias, la personal, aunque no sea lo que te ha traído a la mesa, y un montón de propuestas que yo creo que son importantes. Sole acaba de poner, yo creo que el dedo en la llaga de algo que todos sabemos y que es importante. Primero, una escuela para todos, todos con mayúsculas, que no nos miremos en el ombligo, que es que ella lo ha dicho. Si es para todos, los nuestros siempre estarán incluidos. Lo importante es que todos tengan derecho a la educación, lo hayamos tenido y la tengan los chicos del futuro. Luego, una cosa muy bonita que has dicho, que es que compartamos. O sea, el tema de buenas prácticas, por favor, si ya se hace, ¿por qué me lo voy a inventar? ¿No es así? Eso es una cosa que yo siempre he pensado y sobre todo el tema de formación. Gracias. Ahora interviene Mar López Balbuena. ¿Te damos tiempo para que lo busquen? No, sí, sí, está aquí. Es que no sé. Mar tiene la generosidad de haber venido corriendo al mediodía prácticamente sin comer. Ella no ha tenido nuestro ratito. Ella viene por la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que es una entidad sin ánimo de lucro, que está formada por las asociaciones de padres y madres cuyos hijos e hijas están escolarizados en centros educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Sus objetivos son promover acciones encaminadas al desarrollo de una educación de calidad, participativa, libre y solidaria, contribuyendo así a la educación integral del alumnado en el marco de una escuela laica, pluralista, científica, humanista, no sexista, democráticamente gestionada, que sea consciente de las características de su entorno, inclusiva y equitativa. Mar, cuando quieras. Creo que nos lo ha puesto todo encima de la mesa. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y muchas gracias a Plena Inclusión por la invitación para estar aquí en esta mesa. Voy a intentar ser muy breve y, además, la mayoría de las cosas han salido ya, efectivamente, así que, bueno, como se ha dicho en la presentación, la federación es de asociación de padres y madres de alumnado en edad escolar y fuera de edad universitaria dentro de la Comunidad de Madrid. En ese ámbito, pues, representamos a las familias dentro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y en sus comisiones de trabajo, en el Observatorio de Convivencia de la Comunidad de Madrid, a nivel local en el ayuntamiento, estamos en la mesa de infancia y adolescencia. En todos esos ámbitos se trata y se habla de la inclusión, pero es verdad que nunca se llega a profundizar, que nunca se llega a facilitar. En el ámbito estatal estamos representados por la Confederación, por CEAPA, y, bueno, intentamos llegar y escuchar desde todas partes. En este ámbito de acción, que es el escolar, como padres y madres de alumnado, luchamos por una escuela inclusiva, desde la educación pública. La educación pública debe ser la garante de esta equidad. ¿Qué hablamos en la FAPA cuando hablamos de inclusión? Pues de términos que ya se han dicho aquí, de altas capacidades, del colectivo gitano, qué pasa con los económicamente más débiles, qué pasa con el alumnado, qué pasa por situaciones familiares complicadas, el alumnado disruptivo. Y, por supuesto, lo que nos trae hoy aquí, la discapacidad, qué pasa con la discapacidad, qué pasa con esas necesidades especiales. Ante este abanico de posibilidades, de alumnado tan diferente, está claro y tenemos que asentar la idea de que no es el modelo educativo creado el que vale. Es que se tiene que amoldar, ese modelo educativo se tiene que amoldar al alumnado y no al contrario, nos presentan una caja, todo, si no estás ahí dentro, ¿qué pasa? Te quedas fuera. Esto debe acabar, vamos, el modelo tiene que cambiar radicalmente. Las escuelas inclusivas en este modelo se convierten en una necesidad, no es una opción, vamos a hacer unas cuantas, a ver qué tal nos va. No, 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 esto ya es una necesidad. En esta necesidad es muy importante lo que han comentado aquí también. Para formar una cohesión social hay que participar. La participación es fundamental. La participación de las AMPAs, que son al final las representantes de las familias en el centro, es fundamental. Esta democracia y esta participación es un derecho que tenemos. Nadie nos tiene que invitar a participar. Bueno, venga, a ver, vamos a escuchar a los padres, a ver si... No, 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 no. Tenemos todo el derecho a estar en esa comunidad educativa, formamos parte de esa comunidad educativa, nos tienen que escuchar. Nos tenemos que hacer escuchar muchas veces. En esa participación, el primer escollo, y también ha salido aquí, ya nos lo encontramos en el proceso de escolarización, porque no parece muy claro ese proceso de escolarización, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la discapacidad, no parece que sean las familias las que tienen la última palabra. Ni siquiera mucha palabra, hay mucho, mucho papeleo de por medio, mucha guerra de por medio. Ese proceso de escolarización es tan importante, tan decisivo para el futuro de esos niños y de esas niñas, y en cambio las familias están al margen. Es verdad que hay necesidad de centros específicos para determinados perfiles de alumnado, pero es verdad que eso no nos puede llevar a disculpar que alumnado que puede continuar en la escuela ordinaria sea llevado a este tipo de centros específicos, porque únicamente se hace esto, y se derivan ahí alumnados que no debería ser derivado, para que sean rentables estos centros. Estos centros no pueden ser rentables a costa del desarrollo, de la formación y, al final, de la futura vida de una persona. Estos centros sí tienen que estar y tienen que existir, en el número, además, necesario para que esos trayectos que se hablaba aquí no sean eternos, pero no se pueden hacer las cuentas de la educación de forma económica. Hay que empezar a hacer esas cuentas de forma más social. A lo mejor no es interesante unos niños de un medio rural llevarles todos los días como administración al centro más próximo, volverlos a devolver. Esto me lo estoy inventando, no sé si sucede, seguramente sucederá. Pero, claro, las cuentas a cuatro años, y creo que se me entiende, las cuentas a cuatro años no sale, sale en números rojos esa intervención. Pero ¿y si dentro de 17 o 20 años esa persona está liderando un grupo que, pues mira, como sale últimamente, parece que va a acabar con el SIDA? Ah, no, entonces sí, sí merecía la pena. Esa es la forma social de medir la educación, nunca de forma económica. Pero, claro, los centros de educación ordinaria, una escuela ordinaria, tiene que estar bien atendida. ¿Cómo es una buena atención? Y permitidme que lea, porque, bueno, son muchísimas cosas, la mayoría ya han salido, pero las voy a repetir. Entre otras cosas, los recursos que se necesitan tienen que estar siempre a mano en el centro. No puede ser que me llames y me avises si te hace falta algo, no. El centro de base tiene que tener todos los recursos materiales y humanos necesarios dentro del centro. Pasan, entre otros, por adecuados desdobles, por unas infraestructuras adaptadas, por unas ratios adecuadas según las necesidades y con la posibilidad de una adaptación curricular efectiva. Atención a los educadores sociales, a los equipos de atención temprana, de orientación educativa, psicopedagógica, los específicos para las distintas discapacidades, los profesionales de enfermería, que pensamos que de una forma u otra al final son importantes y deberían estar todos los centros atendidos con personal de enfermería. Tienen un papel muy importante y la verdad es que, bueno, están también muy aparcados. Para poder garantizar una escuela verdaderamente inclusiva, además de las consideraciones académicas y curriculares que tomen en cuenta la diversidad, debe también cultivarse y promoverse activamente el desarrollo de las relaciones socioemocionales. Esto también ha salido aquí. Es fundamental. Estas relaciones, además, se suelen desarrollar siempre en los recreos, los de la mañana, los recreos del comedor, cuando nos vamos de excursión, que, por cierto, también ahí eso merece un monográfico, el tema de las excursiones. Un monográfico podríamos hacer con eso. Pero bueno, en ese momento tan importante en el que además se descubren muchas potencialidades, porque aquí no estamos hablando solo de tener necesidades, es que también ese alumnado tiene muchas potencialidades y el descubrirlas es muy importante, pero para descubrirlas tienen que estar con un personal habilitado para ello, con la debida capacitación en materia de educación emocional, de resolución de conflictos, de respeto a la diversidad, de principios de justicia restaurativa, en fin, lo que se ha hablado aquí. La formación es fundamental y debería ser continua para este colectivo, debería ser continua para el profesorado y casi debería ser continua para las familias que muchas veces estamos perdidas. Bueno, voy a resumir porque me estoy enrollando muchísimo. Aquí, bueno, nada, estos somos nosotros. Desde la FAPA organizamos muchas actividades con las AMPAs. Estamos en Juvenalia, llevamos yendo a Juvenalia varios años ya y siempre intentamos llevar el tema de la inclusión por delante. Aquí, este fue la del 2017, claro, este año todavía no ha sido y vemos que hay talleres de convivencia escolar, porque la convivencia hay que hablarla no solo desde el punto de vista del acoso, la convivencia es mucho más. Preguntábamos a los pequeños cuál era su cole ideal y había muchísimas sorpresas a nivel de inclusión. Son mucho más sensibles los niños y las niñas que los adultos, qué curioso. Y, bueno, talleres con circuito de inclusión para que las AMPAs trabajasen sobre ello. Son ideas que las AMPAs tienen que llevar y es verdad que hay muchas que no están nada concienciadas con este tema y, bueno, seguimos trabajando en ello. Hay encuentros, precisamente, de participación en los que tienen que llevar proyectos, en este caso era el del año pasado también, la inclusión educativa para todos como modelo de calidad y de buenas prácticas. Bueno, aquí explicábamos por qué, motivos. Nosotros proponíamos esto. El caso era mover la conciencia social. Hay que buscar un cambio solidario a ser posible. Volvemos al tema económico, ¿no? Pero es que es triste y está ahí constantemente. Y llegaron proyectos preciosos, la verdad, muy bonitos. Y, bueno, luego, pues, nada, había un ganador y salí a contarlo. Son cosas muy emotivas. La verdad es que nos gustó mucho la experiencia. Y, entonces, nada, hemos repetido para el 2018 y esta vez nos hemos centrado en los patios y huertos escolares, pero la idea es esa, es crear los patios, es que los patios es otro, igual, otro monográfico. Los patios es, vamos a hacer un patio inclusivo y, de repente, te llevan a visitarlo y es una especie de corralita que han hecho ahí, cerrada con una valla para que no haya peligro. Pero es que ahí no quieren ir ningún niño, ni con discapacidad, ni nada. Es que eso es un rollo patatero que se han inventado ahí, pero, bueno, los patios inclusivos hay que trabajarlos muchísimo. Están, bueno, en las antípodas de lo que deberían ser. Aquí, pues, el objeto de la convocatoria, que, bueno, os lo acabo de explicar, trabajar en esa idea de conseguir patios y, al final, siempre con las ampas, siempre con la participación de los padres y de las madres que estamos en la primera línea. Al final, bueno, somos parte interesada, son nuestros hijos y nuestras hijas los que están ahí. Y, bueno, por último, hicimos una caravana verde en septiembre que durante tres días estuvimos por ahí viajando en caravana como una cosa loca y íbamos por las diferentes direcciones de área territorial preguntándole a la gente su opinión sobre la educación pública, lo que les falta, lo que no les falta. Y sí salía de forma recurrente en cualquier punto el tema de la falta de orientadores. Pues, claro, como hay uno y va circulando por los centros, va rotando, nunca se sabe, no se puede hablar con él. Los PT, la atención, el apoyo dentro del aula, lo que hablaban aquí con el tutor. El tutor ahí con 25, apañate, con 23 si hay suerte, depende del centro, no puede ser, tienen que tener un apoyo. Entonces, hicimos ahí esta recogida de datos con la que estamos ahora trabajando y me imagino que saldrán propuestas que, bueno, no sabemos dónde acabarán, pero nosotras las llevaremos a cabo. Y poco más, dejaros ya todo el espacio. Muchas gracias. Gracias, Mar. Es lo que tiene que ser la última, ¿no? Hay mucho que ya se ha dicho. En cualquier caso, gracias por trasladarnos, además, todo lo que tiene que ver con el movimiento de familias en torno a la educación, no necesariamente a nuestros hijos. Que yo creo que es lo que hemos dicho desde el principio. Si son todos, son todos. Entonces, yo lo que pondría encima de la mesa es cómo poder mejorar, a lo mejor, el que en las AMPAs, en cualquier movimiento de padres, simplemente sea un renglón más, el todos somos todos, o sea, llevarlo en el ADN y que no haya que hablar de ello como una cosa especial, ¿no? Yo quiero agradecer a las personas que están en la mesa lo puntuales que han sido, mucho menos despistadas que yo, todas ellas, y el acercamiento que nos han hecho desde un punto de vista tanto personal, porque hay mucho de personal en lo que aquí se ha dicho, a lo que tiene que ver con su activismo en determinado tipo de mesas, de asociaciones, de federaciones, en lo que sea. Hemos querido correr, porque a las cinco nos han dicho que hay otra cosa y entendemos que esta es una mesa que en buena lógica tiene que motivar a que participemos, a que hablemos, a que le hagáis las preguntas que consideréis a las personas que están conmigo en la mesa o que simplemente propongamos cosas, porque ya sabéis, creo que el colectivo que estamos aquí, ya sabéis que lo que Plena Inclusión está diciendo es inclusión educativa, sí, que sea de libre elección, pero que además sea real. O sea, que la inclusión es algo más que una palabra, que nuestros hijos cuando están en inclusión educativa tienen que ser partícipes, un alumno más y que con los apoyos que cada uno necesiten estén donde tienen que estar. Entonces, a partir de ahora, lo que queráis contar, participar. Hola, soy Albert de Cataluña. Yo solo quería saber por curiosidad si la educación inclusiva es un tema de las madres, porque veo el auditorio y mayoritariamente sois mujeres. Entonces, ¿qué opinión tenéis de eso? ¿Dónde están los padres? Yo te puedo contestar en el mismo sitio que en el resto de reuniones de los colegios cuando llaman a las familias en el mismo sitio. Aunque yo creo que eso, como todo, es una tradición a cambiar. Hay más varones normalmente ya en las reuniones de los coles. Aquí no estás solo, hay más varones. Y además, yo creo que la riqueza está en la diversidad. O sea, que cuanto más mixto y además con hermanos, con quien sea, sea la participación, es más agradable. Pero es bueno por tu parte que te hayas dado cuenta. ¿Vosotras? A ver, yo quisiera preguntar cuando acaba el colegio, ¿qué hay? Hace cosa de dos años o así, salió formación profesional y la bajaron a un año a las personas con discapacidad. Entonces, yo lo que quisiera es que lucharíamos por más tiempo y de forma indefinida. O sea, que sea continua a la formación para que nuestros hijos tengan acceso al trabajo y estén bien formados. Gracias. Eso ocurre. Ahora mismo, el ciclo que he contado yo que ha empezado mi hijo podría estar pasando de un ciclo a otro hasta los 24 años y ahí se acabó. Se acabó. Pero yo, con 50 años, puedo ir y matricularme en un ciclo cuando quiera, el que quiera. y mi hijo con discapacidad, que tiene más necesidad de formación que yo para poder trabajar, no puede. Es injusto totalmente. Sí, sí. Bueno, yo también querría, por lo menos, en Castilla-La Mancha, allí, concretamente, en Albacete, desde hace dos años hay un proyecto que se llama Incluye e Inserta y es en la universidad. En la universidad. Entonces, este año, mi hijo, el que tiene síndrome de Down, está en ese proyecto y es muy curioso porque, o sea, tiene 21 años, él deseaba ir a la universidad como su hermano y ahora es estudiante de la UECLM, o sea, estudiante universitario, pero lo gordo, gordo, es que va a titular. En su vida han reconocido nada, nunca nada, ni que ha hecho la ESO, ni la adaptada, que hizo un ciclo formativo de administración y tampoco tituló y era para personas o sea, era la formación profesional adaptada y este año va a titular en un año que va a ser en un programa que hay de...